El primer dispositivo recomendado del día de hoy es el Samsung Galaxy A34 en su versión 5G, que trae consigo una pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas a resolución Full HD+, pudiendo alcanzar una tasa de refresco de hasta 120 Hz con el 2 de huella en pantalla. Este Samsung Galaxy A34 en su versión 5G trae consigo al media T1080, que podría alcanzar frecuencia reloj de hasta 2.6 GHz en sus dos núcleos principales, junto a la GPU LaMali G68 MC4, del cual te dejaré un video dedicado en el canal. Además, este Samsung Galaxy A34 en su versión 5G llegaría con una única versión de RAM y almacenamiento, 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento, expandible mediante tarjeta microSD hasta 1 TB. El sistema de cámara trasero de este móvil es de 3 sensores, siendo el principal de 48 megapíxeles, donde podría grabar hasta 4K a 30 cuadros por segundo, estabilizado ópticamente, y su cámara frontal sería de tan solo 13 megapíxeles. Además, este Samsung Galaxy A34 en su versión 5G llegaría con conectividad 5G, batería de 5000 mAh con carga rápida de 25W, y protección IP67 que lo haría resistente al agua y al polvo. Y seguimos con el segundo dispositivo recomendado el día de hoy, y es el Redmi Note 11 Pro en su versión 5G, que trae consigo una pantalla con tecnología AMOLED de 6.67 pulgadas, a resolución Full HD+, pudiendo alcanzar una tasa de refresco de hasta 120 Hz, con tasa de muestreo Taltis de 360 Hz y protección Gorilla Glass de quinta generación. Este Redmi Note 11 en su versión Pro 5G, trae consigo el Snapdragon 695 5G, que podría alcanzar frecuencia a reloj de hasta 2.2 GHz en sus dos núcleos principales, junto a la GPU Ladreno 619, del cual contamos con video dedicado en el canal. Además, este Redmi Note 11 en su versión Pro 5G llega en dos versiones de RAM y almacenamiento, 6 y 8 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y 128 GB, expandible mediante tarjeta microSD hasta 1 TB. En su parte trasera contaríamos con cuatro sensores, siendo el principal de 108 megapíxel, con el cual podría grabar a Full HD+, a 34 por segundo, y su cámara frontal sería de tan solo 16 megapíxel. Además, este Redmi Note 11 en su versión Pro 5G llegaría con conectividad 5G, protección IP53, sistema de sonido estéreo, lector de huella en el lateral y demás características. Y llegamos al tercer dispositivo recomendado del día de hoy por el canal, y es uno de la marca Realme, exactamente Realme GT Neo en su versión 3, que llegaría con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas a resolución Full HD+, pudiendo alcanzar tasa de actualización de refresco de 120 Hz, junto a una tasa de muestreo tártil de 1000 Hz. Este Realme GT Neo 3 llegaría con el media T8100, que podría alcanzar frecuencia reloj de hasta 2.85 GHz, en sus cuatro núcleos principales, junto a la GPU Ladreno 610 M6, del cual también contamos con un video dedicado en el canal, así que ve a verlo. Además, este Realme GT Neo 3 llegaría en una exclusiva versión de 8 GB de RAM, con 256 GB de almacenamiento, aunque también existe otra versión de este mismo dispositivo, que llega con 150 W de carga rápida y hasta 12 GB de RAM. El sistema de cámara trasero es de tres sensores, siendo el principal de 50 megapíxeles de la marca Sony, con el cual podría grabar hasta 4K, aunque sinceramente es mejor grabar a Full HD+, porque allí es donde se aprovecha la mayor estabilización misma, con su cámara frontal de 16 megapíxeles. Además que llegaría con conectividad 5G, sonido estéreo, lector de huellas en pantalla, y demás características. Y si quieres ver más videos relacionados a recomendarte buenos móviles calidad-precio, en el canal tendrás muchas opciones.